Para los México aquí presentes, uno de los primeros temas que dimos a conocer desde 1986. Ya tenemos ya 24 años informados con la voz. ¡Venga! Sin confundirlo con el vero salgado. 24 años salgando con el que se sigue viendo como si no verás. ¡19! 25 años salgando con el que se sigue viendo como si no verás. ¡Venga! 25 años salgando con el que se sigue viendo como si no verás. ¡Venga! 25 años salgando con el que se sigue viendo como si no verás. ¡Venga! ¡Venga! 25 años salgando con el que se sigue viendo como si no verás. ¡Venga! 26 años salgando con el que se sigue viendo como si no visitan. 27 años salgando con el que se sigue viendo como si no verás. Toda la realidad es emoción Fue a tu lado yo de por qué Pero ahora todo cambió No te importa ya querer No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte Corazón No quiero perderte Vida mía sin ti No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte Corazón No quiero perderte Vida mía sin ti Voy a morir No quiero perderte No quiero perderte Vida mía sin ti